y está conectado usted la está sintiendo porque el poderoso de israel se está moviendo en medio nuestro y lo creemos aleluya y yo no sé a lo que usted ha venido pero yo vine a adorar al rey dele un aplauso a su dios ahí aleluya gloria a dios yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a lavar a dios yo no sé a lo que tú has venido pero yo vine a lavar a dios yo me lavar a dios yo yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabarle yo pasta no solo lo que tu has venido pero no itt a vale yo ven yo ven yo brinde la vara dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Juan alegre soy, Juan alegre soy, Juan alegre soy cantando Juan alegre soy, Juan alegre soy, Juan alegre soy, Juan alegre soy cantando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy adorando Aleluya, lo estoy alabando Aleluya, adore al Rey Oh, cuán alegre soy Oh, cuán alegre soy Adorando a mi Señor Oh, gloria a Dios Cuán alegre soy, cuán alegre soy Cuán alegre estoy cantando Cuán alegre soy, cuán alegre soy Cuán alegre estoy cantando Aleluya, lo estoy alabando Aleluya, le voy alabando Aleluya, le voy alabando Aleluya, le voy alabando Aleluya, le voy alabando Aleluya Alabe a su rey Alabe al que lo sana Alabe ante su fuerza Alabe, alabe, alabe Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Aleluya, le voy alabando Aleluya, le voy alabando Esperando estoy a mis señores Esperando estoy a mis señores Esperando Aleluya Yo no sé lo que tú ha venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine, yo vine Yo vine a lavar a Dios Aleluya Yo vine a alabar a Dios 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 Ay, qué lindo es mi Señor Qué lindo es mi Señor Qué lindo es Él, Aleluya alábelo alábelo, aleluya porque Él es el que le da la fuerza para usted estar aquí, oh gloria a Dios, mi Señor te adoramos y danos fe, oh Padre Santo danos fe para llevar este camino Dios para estar de pie para tu venida Dios mío, dame fe oh Señor, dame fe dame fe oh Señor, yo te lo pido dame fe, oh Señor dame fe dame fe, oh Señor yo te lo pido porque hay cadenas que romper hay victorias que obtener cada día y cada hora dame fe porque hay cadenas que romper hay victorias que obtener cada día y cada hora dame fe aleluya, iglesia oh Señor, dame fe dame fe dame fe dame fe, oh Señor yo te lo pido dame fe, oh Señor dame fe dame fe, oh Señor yo te lo pido porque hay cadenas que romper hay victorias que obtener cada día y cada hora dame fe porque hay cadenas que romper porque hay cadenas que romper porque hay cadenas que romper hay victorias que obtener hay victorias que obtener cada día y cada hora dame fe dame fe dame fe, oh Señor dame fe yo te lo pido dame fe, oh Señor dame fe dame fe, oh Señor yo te lo pido dame fe dame fe dame fe, oh Señor dame fe, oh Señor yo te lo pido dame fe, oh Señor dame fe dame fe, oh Señor yo te lo pido porque hay cadenas que romper Ay, victoria, porque cada día, cada hora, que otra vez. Porque hay sabena que no crezca. Ay, victoria, cada día, cada vez que otra vez. Dame fe, oh, Señor, dame fe. Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh, Señor, dame fe. Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido. Porque hay sabena que no crezca. Hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe Otra cadena que rompe, hay victorias que obtener Cada día, cada hora, dame fe Oh, gloria, díale a Jesús, Señor Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, dame fe Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, dame fe Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, dame fe Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, dame fe Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Otra cadena, dame fe, dame fe Dame fe, oh, Señor, yo te lo pido Dame fe, dame fe, dame fe Hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victoria en tu piel Que me diga en cada hora Dame fe ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, dame fe! ¡Dame 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 fe! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Canto gracias, Señor! ¡Oh, dame fe! ¡Oh! Aleluya, 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 dame, dame fe, dame, 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 d Recibo fe, 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 oh gloria a Dios, aleluya, oh gloria, 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 santo eres Jesús, aleluya, eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor, gloria a Dios, gracias Señor y gracias mis pastores por esta oportunidad, aleluya, gloria a Dios, aleluya, seguimos de fiesta con Cristo, cuando están de fiesta con Cristo, gracias Señor Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, si estás agradecido de Dios, levántate y dale gracias a Dios.